Hola chicos de youtube, hoy ya les voy a mostrar la introducción de Kars No te metes que hacer autos, las cajas y... Ahí lo veremos en el video, empecemos Empecemos por acá abajo, que aquí está Sally de plástico que yo tenía antes de que tuviera la original Aquí tenemos a Smoky, que es de Kars 3 A Cruz Ramírez A Holy Sheep Well A Firmay Nuestro A este que es de Cardoz, uno de los malos Los Sorceta A Thunberg Los Sorceta Luigi y Widow Este Ramón que es el de Rayo A Flo A Mate que cambia de ojos Este Mate de Plástico Otro Mate Sally Hudson Hornet Lizzy Stanley Argento Filmo The Sheriff Y aquí hay unos Mini Razer que son Chic The Sheriff The Sheriff Y... Codwethers Aquí está... El que vender o venderan La coverstone El bombero que es rojo De plástico Este de seguridad La coverstone Aquí está Miss Freeter La tercera película Este es DJ Que está un poco antiguo Kabuto Wingo Con... Azuki Lo oficial Que es el de la bandera Este que es un periodista Que venía con una cámara Un periodista Que está Flynn Ahí está la mamatopolita Aquí está el de la... Carla Veloso El jefe mecánico Aquí están los pics de Shiji Con su cajita Aquí está este que es uno de los tis Este que es... No me acuerdo su nombre Mel Dorado Para el country Este... El jefe mecánico de RPM El Piri Y su cajita Y... Se llama Y viene como Max Hacemos a ver si Estos son los corredores Aquí tengo al rey chocado A Shin Hicks Que fue uno de los primeros que tuve Este es de Daniel Tsuki A Brooke Jarle A Brooke Jarle A Kyle Weathers Bobby Squish Tommy... Tommy parece que sea malo Bochy Whiteball Este es de Viu Sim Desde la primera película Dino con... Claude Ramirez Jackson Stone Dennis Werbeck Lewis Hamilton Jeff Corbett Raul Zarul Nigel Gressley El Camino Max Chanel Rick Y Francesco Que es uno de los... De Blocks Este que es un custom que yo hice Que era el jefe mecánico de... De Tommy Este de Haguin Estos son unos custom que he hecho De Apple Razer Este es Cruz Ramirez Este es Cruz Ramirez Se supone que es del 95 Estos son del McDonald's Este Carl Weathers que había hecho antes Que era McQueen Este McQueen igual Que lo hice de Octane Game Este Ramón que cambiaba de color Y este Francesco Sigamos Sigamos Y este mate que se supone que son auses Hay que pasar a la parte de la televisión Tengo mi... Mi DVD de Cars Con película Este McQueen Que es un control remoto Los tees dicen Es el control que está aquí Y anda Solo te quiero Y este Lo tengo Vamos a ver Ya tengo Aquí tengo Este mate Y el rocino Vamos a sacar todo lo que hay en la Tenemos a Este que es un parque de Dijas de Calsteria Este que es de Calsteria de McQueen Vamos a sacar poco a poco Vamos a ver Este que es un... No lo cuédenos Este que es un... Un auto Esta vez Es McQueen No hay McQueen Lo tengo en otra caja aparte Es Chihit Este Carl Weathers Este Carl Weathers Es el parque de Bob Squiff Del Weathers Este que es una caja De Mi Fritter Esta es la caja de Mi Fritter Esta es la caja de Mi Fritter Aquí tengo un... Ah... Ah... No, 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 no Aquí esta... El de... El de... Leow Aquí. Ahí donde conseguí a Drift Leo Y... Veis Y... A ver... Ay... Este es el del juego El jefe mecánico Con... El jefe mecánico de RPM No... Deje de Seeker Enrique vamos a ver si no lo veo no vamos a ver, vamos a ver un cambio un custom fiz hay otro también bueno que se suene calcadre del lado bueno ahí está con este que es de carsewin y este mate tengo a este ah ya tengo este mate yo tengo a este mate Aquí tengo unos lanzadores de la guía, y aquí están mis máquinas en esta caja de cash 3. Este es una luchera, y se los voy a mostrar aquí. Vengo a este que cambia de color, que será de reflejo, o sea, llega a precio. Y este es un máquina de cash 3. Este máquina que está medio feito, que es de la 1. Este máquina de cash 1, y este está más nuevo, que es cuando arregla la calle. Este máquina que viene así. Este es el que está en la final. Este que es de cash 2. Este que es de cash 2. Este que es de cash 3. Este que es de cash 3. Este que es uno que era de verdad, bien, mi máquina es el de la fiesta. bueno chicos con esto me despido yo y se despide jackson martin cars y espero que se suscriban y compartan el vídeo y le den me gusta comenten que quieren ver después estén atentos porque voy a subir stop motion y una serie pronto adiós cuchao